¡Suscríbete al canal! Si no saben de qué cosa se trata, el Civilizations es básicamente, como su propio nombre dice, tener tu civilización y hacer que llegue a lo más alto que pueda llegar una civilización, pasar de la Edad de Piedra, pasar por la Edad Media, el Renacimiento, la Era Industrial, la Edad Moderna hasta la Edad Contemporánea, hasta el momento en el que llegamos al espacio. Ok chicos, es increíble, es un juego por turnos, ok, yo tengo la expansión de Rise and Fall, no tengo la última en la que sale Simón Bolívar y tampoco en la que salen los mayas, pero, 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 quiero hacer lo que vendría siendo una serie, ok, con ustedes. Así que si no es mucha molestia, vamos a crear una nueva partida, ok, y vamos a hacer configuración avanzada, ok chicos, voy a configurar todo, luego voy a hacer un pequeño paso y ya volvemos. Ok chicos, me ha tomado un poco de tiempo, ustedes habrán visto un mini corte, ok, pero por fin ya tengo seleccionado todas las cosas que vamos a necesitar para esta serie que voy a hacer de Civilization 6 Rise and Fall, ok. Primero el reglamento de Rise and Fall para que haya lealtad, haya ciudad, este, para que, como sea, tengamos que preocuparnos por la lealtad y todo eso. Las épocas doradas, las épocas, este, normales. Cuando estemos dentro de la partida ya les voy a ir contando de qué va mejor esto. Dificultad del juego, en dificultad rey, ok, príncipe, viene por defecto, yo voy a jugar en dificultad rey. Época inicial, la antigüedad, o sea, la edad de piedra, ok. Después, damos, velocidad de juego vamos a hacer la partida épica, ok, que 50% más despacio, ok. Aunque, aunque, aunque casi ni se nota la diferencia entre el estándar y la épica, ok. Así que, eso de que 50% más despacio tampoco, tampoco es tan significativo. Ciudades de estado 15, ok, o sea, ciudades que no vienen de ninguna civilización, son simplemente ciudades de la PC, ok, normales. Como Jerusalén, Cartago, Bizancio, esas ciudades, este, míticas, ok. El mapa va a ser el mapa continente, es un mapa normal cualquiera, ok. Tamaño del mapa va a ser grande, edad del mundo estándar, o sea, que se puede, que hay colinas y montañas, volcanes, un mapa con, más, más, este, estándar, ok. Ok, edad del mundo, recursos abundantes, porque como está puesto en grande, ok, y somos varios jugadores, vamos a necesitar bastantes recursos. Ok, y posición inicial estándar, temperatura estándar, lluvia, húmedo para que haya más árboles, ok. Nivel del mar estándar, ok, y condiciones para la victoria. Para ganar y para terminar nuestra serie, vamos a necesitar ganar o por victoria científica, victoria cultural, victoria por dominación y victoria religiosa. Está puesto sin límite de turnos, porque después la serie va a durar un capítulo y ya está, ok. Se los digo por experiencia, ok. Después, sin civilizaciones duplicadas, bla, 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 los equipos con parte de visibilidad y con aldeas tribales, bárbaros y con equipos, ok. Esto vendría siendo la partida, ok, chicos, así que vamos a darle a empezar partida y nos vemos dentro. Ok, chicos, ya estamos cargando la partida, ok, y les voy a leer lo que dice, ok, aunque me he saltado básicamente la introducción que nos da este buen hombre de la intro, ok. Perdón. Desde el inicio de la vida bajo el agua, pasando por las grandes bestias de la edad de piedra, hasta los primeros pasos erguidos del hombre, has llegado lejos. Ahora comienza tu mayor misión, desde esta temprana cuna de la civilización hasta las estrellas. Trajano. Yo, como ya saben, pues, algunos, 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 lo que varias veces me han visto que juego juegos de estrategia, es que me encanta jugar con Roma. Ok, es una de las mejores civilizaciones para mí, para mí, es una de las mejores civilizaciones del mundo, ok. Trajano. Lanza tu red con amplitud. Oh, Trajano, emperador de la poderosa Roma. Tus legiones están listas para marchar y establecer el imperio más grande que el mundo haya visto jamás. Si puedes hacer que de verdad todos los caminos conduzcan a Roma, el tuyo será un imperio de grandes riquezas y lujos. Sin duda, nuestros ciudadanos te proclamarán su mejor gobernante, el Optimus Princeps. Ok, y este Trajano, ok, de especial, es que nos da una unidad exclusiva, que es la legión, ok, para la edad media hasta la edad, este, del renacimiento, más o menos. Porque por esa época ya se cambia a otro tipo de evolución. Pero, primero, para la edad antigua y la edad media tenemos las legiones, que para eso nos va a servir un montón para librarnos de los bárbaros y de otras ciudades que nos ataquen. Y distrito exclusivo, las Termas, ok. Así que, vamos allá. Empezamos partida. Espérense que les voy a bajar un poco de volumen. Ok, ya lo tengo un poco mejor equilibrado porque estaba de la miércoles. Ok, lo que voy a hacer va a ser el siguiente. Mira, acá tenemos nuestro primer colono, ok. Y esta personita de aquí será la encargada de fundar nuestra primera ciudad, nuestra capital, Roma. Ok, lo que voy a hacer va a ser, primero, no me voy a sentar todavía. Ok, voy a esperar por lo menos tres turnos para asentarme. Porque quiero explorar cuáles son las zonas adyacentes. O sea, cuáles son las zonas más... Cuáles son las zonas mejores como para poderme asentar, ok. Aquí estoy viendo una buena zona, pero aquí está la zona de esto. Ok, puede ser por esta zona de aquí. Sí, siguiente turno. Como de momento no hemos recubierto a ninguna otra civilización hasta ahora, ok. No tenemos nadie con quien comerciar, ni nadie con quien hablar, ni nada. Así que, como de momento estamos solos, pues estamos libres y felices para andar por este mundo. Hasta que aparezcan los bárbaros, jodidos, y empiecen a molestarnos. Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a poner aquí, aunque no me lo recomienda, aquí me recomienda. Aquí también creo que me recomienda, no lo sé. O sea, en estos sitios que están así, me lo recomienda que funde la ciudad. Yo lo voy a fundar aquí. Así tengo acceso a esto, a las minas. Por aquí voy a tener acceso, creo que a esta mina. Si no me equivoco, no creo que llegue. Mejor lo voy a fundar aquí arriba, ok. Fundar la ciudad aquí arriba, básicamente donde empezamos, más o menos. Ok, y a mi hombre con garrote lo voy a hacer que baje a que explore. Es más, lo voy a mandar a la aldea tribal que acabo de descubrir hace nada. Ok, y fundamos ciudad. Listo, ya tenemos la capital, Roma. Mira que bonito, mira que bonito, mira que bonita esta cosita chiquititita de ciudad. Vamos a elegir una investigación, porque por si no lo saben, para poder evolucionar nuestras armas, nuestras mejoras, nuestras ciudades, necesitamos investigar las cosas. Ok, aquí está todo el árbol tecnológico, ok. Todo aquí está las, 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 como se llaman, las unidades de guerra, los, para investigar los recursos. Los distritos especializados. Los distritos especializados son, este, para básica, para tener, por ejemplo, un distrito especializado es el campus, para tener más ciencia. Y que las cosas se investiguen más rápido. Otro también es, es el centro comercial, que es para obtener oro por turno, más rápidamente. El puerto también es para oro por turno. Y para sacar las unidades navales mucho más rápido. La zona industrial, que es para tener producción, que es casi más importante que la comida, ok. Y en este juego, la producción, para poder obtener unidades, construcciones, mucho más rápido. Bombos nucleares, pero esto ya es para, para cuando ya vamos a, ahí vayamos a terminar la serie. Porque fusión nuclear y no sé cuánto, tecnología robótica y todo esto. Así que chicos, nos queda un gran buen camino por delante. Ok. Ahora, ya puse a investigar la ganadería, ok. Y ahora, lo que voy a poner en la ciudad a que se haga, a que se construya, va a ser de momento, un constructor y un batidor, ok. Bueno, el batidor no es necesario, porque técnicamente si descubro una aldea tribal, me dan un batidor, así que bueno. Vamos a construir un hondero, ok. Lo vamos a tener guardado, aquí están sus especificaciones, aquí. Guardado, ok, para que se haga en cola, ok. Después de que se termine el constructor, va a empezar a hacerse el hondero. Vamos a poner otro guerrero y otro hondero. Bueno, listo. Pues básicamente lo que nos dieron a la hora de descubrir lo que vendría siendo la aldea tribal, es el sudario de Turin, ok. Es una reliquia. Y aquí acabamos de descubrir quiénes son estos. Un cartago. Hemos descubierto una nueva ciudad-estado, la ciudad-estado de Cartago. Esta es una ciudad del estado, chicos. Esto de aquí, aquí podemos mandar enviados y depende de qué cosa nos den, nos puede dar más lo de producción para capital, para producir unidades, bla, bla, bla. Cuando te haces tu serano de las ciudades-estados, puedes hacer que ellas vayan a la guerra contigo. O sea, como que tú fueras su gobernador, ok. Bueno, como les iba diciendo, ahora les voy a explicar más o menos, mientras pasa el turno, les voy a explicar más o menos de qué se trata, pues, esto, ok. Aquí tenemos los ciudadanos, ok. Necesitamos comida alrededor, como ven, hay pastizales, canteras de piedra, recursos de lujo y todo esto. Pues, esto sirve para comerciar, los recursos de lujo sirven para comerciar con otras civilizaciones. Y, pues, estos de aquí, que son los recursos adicionales, sirven, básicamente, este, en este caso, pues, la mina de piedra, pues, para aumentar la producción en la ciudad. Como ven aquí, cantidad de producción que producen los ciudadanos y el arroz, pues, para dar comida, ¿no? Entre más excedente de comida haya, pues, más, este, crecimiento tiene la ciudad. O sea, más rápido es que suba la cantidad de aldeanos que viven en la ciudad. Y la religión, pues, de momento no hemos creado ninguna religión, porque de momento no podemos crear ninguna religión. Hasta que tengamos un gran profeta, que se desbloquea solito, miren. Como ven, no tengo ni siquiera panteón. Y aquí tenemos lo de la expansión Rise and Fall, que es la lealtad, ¿ok? De lealtad de 100 posible, ¿ok? O sea, que la ciudad, la capital de Roma, ¿ok? Es 100% leal a la civilización de Roma, ¿ok? Cuando la lealtad disminuye, ¿ok? Cuando la lealtad disminuye, lo que va a suceder es que la ciudad se va a rebelar y nos va a atacar. Cuando la ciudad se revela, puede ser parte de otra civilización o puede ser una ciudad libre, una ciudad tipo ciudad-estado, más o menos, ¿ok? Que no pertenece a ninguna civilización. También se puede hacer, lo que también se puede hacer para recuperar la ciudad es asediarla. O sea, atacar la ciudad y recuperarla otra vez. Pero, si no tienes un gobernador, como estos de aquí, puesto en la ciudad, y no cumples las exigencias del pueblo, porque necesitan comida, necesitan servicios, necesitan todo ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, si no cumples esas exigencias, pues lo más probable es que se rebelen. Bueno, como ven... Bueno, como ven, acabamos de este, ¿cómo se llama esto? Obtener el primer, el primer, este, ¿cómo se llama esto? Árbol de... ¿Cómo se llama esto? Bueno, código de leyes. Entonces, hemos obtenido el primer algo, el primer principio, ¿ok? El primer principio. Vamos a poner que más 5 de fuerza de combate contra bárbaros, y más 1 de fe y más 1 de oro en la capital, ¿ok, chicos? Rey Dios. Ok. En el futuro, aquí investigando en el árbol de principios, que ahora se los voy a mostrar, podemos cambiar de gobierno. Ahorita estamos en el caciquismo, ¿ok? O sea, vamos a salir de la era... Estamos en la era tribal, ¿ok? Después vamos a llegar a... Hay diferentes gobiernos de fase 1, de fase 2 y de fase 3, ¿ok? Son como la democracia, el comunismo, el fascismo, que son más actuales. ¿Ok? Y para continuar el turno me van a pedir hacer esto de aquí. ¿Ok? El árbol de principios. Pues código de leyes, para poder comercial, artesanía, para desbloquear mano de obra estatal, que es para tener una plaza de gobierno. El misticismo, para poder empezar a crear nuestra religión, ¿ok? Y tradición militar, para desbloquear fuerza de combate y no sé cuánto. Todo esto. O sea, para... Mira, aquí tenemos el primer gobierno, la filosofía política, la autocracia, la oligarquía, la república clásica, ¿ok? Tácticas defensivas, no sé cuánto. Aquí, en esta parte de aquí, más bien es todo lo que sería de gobierno y todo lo que sería, lo que vendrían siendo... Vamos a explicar de una manera, o sea, aquí, en esta parte de aquí, hay varias cosas que nos sirven para lo militar también, ¿ok? Tanto políticas, políticas militares como políticas económicas y normales, ¿ok? Ok, se acercan bárbaros a nuestra ciudad, que este es un batidor, es un explorador bárbaro, ¿ok? Y si está viniendo desde aquí arriba, que es la parte del mapa que no está explorado, o sea, para que se den cuenta del mapa, es gigante, solamente que no podemos explorarlo hasta que nuestros guerreros o exploradores exploren en sí, ¿ok? Este ha venido desde aquí arriba, significa que aquí hay una aldea bárbara. Tenemos que despejar la aldea bárbara, porque si no la despejamos, vienen tropas bárbaras a atacar nuestra ciudad, y eso molesta bastante. Bueno, chicos, como ven, ya podemos elegir nuestro primer panteón cuando llegamos a cierto punto de la historia, ¿ok? Yo ya tengo escogido uno, que es el dios de la forja, ¿ok? Que me da más 25 de producción, más unidades militares antiguas y clásicas. Que esto nos va a servir mucho, mucho para tener la legión más rápidamente, ¿ok? Así que, fundar este panteón, ¿ok? Y hemos conseguido un logro histórico, ¿ok? El primer profeta tiene una revelación, bajo el cielo estrellado, y se inclina ante los dioses en señal de agradecimiento. Puntuación de época, más dos. Lo de la puntuación de... Continuar. Lo de la puntuación de época es esto, ¿ok, chicos? Mi puntuación actual es de tres. Para evitar caer en una época oscura, es tener 12 o superior. Si tengo menos de 12 puntos de época, voy a caer en una época oscura. Si tengo más de 12, hasta 24, estoy en una época normal. Y si tengo más de 24 puntos, ¿ok? Entro en una edad de oro. ¿Qué tiene que ver que estés en una edad oscura? Pues lo que pasa es que es más fácil que tus ciudades se rebelen contra ti. Y... Ok. Conocimos a la reina Victoria. Saludos. Somos Victoria. Por la gracia de Dios, reina del Reino Unido. De la Gran Bretaña. E Irlanda. Pronto... Y pronto, Imperio... ¿Y qué? Y pronto, Imperio me atrevería a decir. Y pronto, Imperio me atrevería a decir. Pues, nos saludamos. Y... Acabamos de conocer... ¿Cómo nos conocimos? Quiero saber cómo nos conocimos porque... A ver... A ver... ¿Cómo... ¿Cómo me conocí? Ok. Ah, un batidor. Inglaterra. Un batidor. Pues acabamos de conocer a la guerra... A la... A la reina de Inglaterra. Victoria I. Mira... Con esto de aquí vamos a... Vamos a hacer la granja de arroz. Ok. Perfecto. Y ahora podemos... Como ya la conocimos. Podemos enviar una delegación de oro. Declarar amistad. Hacer tratos de... De oro por turno por... Cosas. ¿No? Declarar la guerra. Ok. Aquí hay casos Belis. Que después se desbloquean más casos Belis. O sea... Excuses para declarar la guerra, básicamente. Se desbloquean más con lo que vendría siendo el árbol de principios. Cuando muera, quiero ir a donde ellos van. Vamos a investigar... A ver... Abrir el árbol tecnológico. Vamos a ver... A ver... De momento vamos a investigar lo que vendría siendo la minería para empezar a sacarla de las canteras de piedra que tengo aquí. Ok. Y para luego, posteriormente, investigar lo que vendría siendo el hierro para empezar a tener nuestras primeras legiones. Ahora no sé por qué la reina Victoria está hostil conmigo si no le hice nada. A ver... Relaciones. Más... Una... A ver... A ver... Relaciones. ¿Por qué te molesta con nosotros? ¿Por qué? ¿Alguna razón para estar hostiles con nosotros, señora Victoria Primera, por favor? Ok. Bueno, ahora que ya tenemos esto de la queda de las trufas, ok. Técnicamente tendría que poder venir aquí a hacer un trato y le puedo mirar. Recurso de lujo. Trufas. Por oro por turno. Ok. Me da 5 de oro por turno y yo les doy las trufas. Ok. Sirve para el intercambio. Esto me va a hacer que tenga más oro por turno. Y el oro por turno es súper importante, tanto como para comprar territorio, ok. Para comprar tropas con oro y cosas con oro. O sea, aquí en comprar alimentos con oro se puede comprar tropas y más adelante se va a poder comprar edificios y cosas con oro que se demorarían turnos. Porque cada vez que quiero producir algo se demoran turnos. Ok. Me acaban de avisar que se creó aquí un fuerte bárbaro, ok. Y eso está muy jodido porque está muy muy cerca de mi ciudad. Y eso es peligroso. A medida que aumenta el conocimiento de nuestros clientes. Que sí. Supongo que eso es lo bueno del comercio. El mundo se revuelve. Acabamos de descubrir el principio de comercio exterior. Con esto vamos a poder producir la unidad comerciante. Y con esto vamos a poder comerciar con otras civilizaciones y ciudades-estado. Ok. Ya sacamos a nuestro batidor. Este de aquí nos va a ayudar a explorar todo el mapa y descubrir qué tan grande es. Que es bastante, bastante grande. Ok. Vamos a atacar este batidor bárbaro. Vamos. Unmunch, qué épico. Tiene más mérito que la esposa de un minero. Pues no sé. Bueno. Ahora usted en el siguiente turno me va a construir la cantina para que se pueda hacer producción más rápido. Ok. Estoy benditamente rodeado de puestos bárbaros. Hay uno aquí, otro aquí abajo y otro aquí arriba. Que se acaba de ir el batidor para acá arriba. O sea que estoy rodeado. ¡Eh! Soy Genkis Khan. Ante mí están las futuras tierras mongolas. Tras de mí está la única caballería que importa. Es un honor conoceros. Deberíamos intercambiar información de nuestras capitales o quizás os visite algún día. Visite algún día. Ok. Pues acabamos de descubrir a Genkis. Que Genkis su capital está aquí abajito nada más. Ok. Y muy bien. Muy bien. Yo creo chicos que hasta aquí voy a dejar el primer episodio de hoy. De verdad espero que les guste. Ok. El Civilization 6. Yo sé que en los primeros turnos o en los primeros momentos es un poco bastante aburrido. Ok. En serio no puedo hacer rutas comerciales con nadie. Es que todavía no tengo... Esto es que no tengo este sitio liberado. Va a tirar. ¿Puedes bajar por aquí por favor? Para descubrir ese camino y poder saber si puedo pasar por ahí. Y tú duérmete hasta que pueda ser... Hasta que pueda mandarte a una ciudad. Chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Así que si revienten el botón de like más de 15 likes para más videos. Si quieren que voy a traer Civilization 6 al canal. Déjenlo abajo en los comentarios. Que yo lo traeré con mucho gusto. Nada. Nos vemos en el siguiente video. Chao chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!